Buenos días a todos y a todas. El motivo de estar hoy aquí es la presentación del Festival del Gazpacho Flamenco de Andújar, un festival que se ha caracterizado siempre por ofrecer en toda su edición una programación de calidad, donde conviven figuras consagradas del flamenco con la fuerza de los jóvenes valores emergentes en este mundo y, por supuesto, siempre haciendo un guiñón a nuestra cantera flamenca local. Es una cita ineludible en el calendario de nuestra ciudad, que este año celebra su edición número 37 y, además de, podremos disfrutar de un cartel de artistas con una amplia trayectoria y tendrá lugar en el Palacio de los Niños de Don Gómez el viernes 15 de septiembre. Para entrar en detalles un poco más pormenorizados del cartel y su artista, tenemos aquí a Antonio Gómez, presidente de la Peña Flamenca Los Romeros. Un gazpacho que vuelve al Palacio de los Niños de Don Gómez y, bueno, pues para nosotros creemos que es un gran festival, es un festival emblemático en la ciudad y en la provincia y entonces, pues bueno, para nosotros pues nos llega de, nos llena de alegría, ¿no?, el volver a disfrutar del flamenco aquí en este espacio, en el Palacio de los Niños de Don Gómez. El cartel, pues creemos que es un gran cartel, el formato, hemos decidido que no sea muy extenso en artistas porque tampoco tiene sentido que ya un espectáculo dure tres, cuatro, cinco horas. Pensamos que un espectáculo debe durar, pues, dos horas, dos horas y media como mucho, lo que es un espectáculo normal. Y bueno, pues, junto con nuestro ayuntamiento, pues se ha pensado de combinar los artistas locales con grandes artistas, grandes figuras que son los que vienen este año, ¿no? Decir que al cante va a estar Sebastián Vilches, el cantador de nuestro pueblo, con una gran proyección y un cantador que cada día, pues, estudia más, cada día se siente mejor. Es un cantador que domina tanto los cantes de compás como los cantes serios. Se gusta cantando por soleada, se gusta cantando por malagueña y, sobre todo, se gusta cantando por volería, que es lo que le gusta. Al cante va a venir también en la Fabi. Fabiola Pérez es una cantadora de Arco de la Frontera. La Fabi tiene un corte de cante, pues, muy festero. Es una cantadora que es estilo Aurora Vargas, que canta y que baila. Y, en fin, que es una cantadora de corte muy festero y que está en un grandísimo momento. Y luego, para cerrar el cartel está Antonio Reyes, que es cantador caditano de Chiclana. Y, bueno, ganó la Bienal de Sevilla en el año 2014. Fue nominado a los premios Grammy. Y, bueno, pues, tiene dos discos en el mercado y es un grandísimo cantador. Es una de las figuras emergentes, bueno, de las figuras que ya son figuras en el mundo del flamenco y que, bueno, está siempre a un nivel altísimo. O sea, no tiene un día malo. Este hombre no tiene nunca un día malo. Y, bueno, pues, yo creo que merece muchísimo la pena el venir a escuchar a estos tres cantadores. Y luego, en el baile, pues, se pensó también en nuestro gran bailador de aquí, de nuestro pueblo, que es Antonio González, por todos conocidos. Él está enfincado en Granada ahora mismo. Pero, bueno, es un enamorado de su tierra y está por aquí, que está antes. Y es un grandísimo bailado, con una trayectoria también importantísima. Es profesor del Conservatorio de Granada. Y, bueno, pues, yo creo que el elenco artístico, pues, está muy rematado y creo que se da todo para echar una grandísima noche de flamenco, para pasarlo muy bien. Desde aquí, desde nuestra peña, también, bueno, también, no, sobre todo, agradecer a nuestro ayuntamiento, a nuestra área de cultura, el esfuerzo que hacen con el flamenco. La garantía que tenemos con nuestro ayuntamiento de que el flamenco se lo toman muy en serio, de que no es una cosa banal, de que no es una cosa de por cumplir con el expediente. Ellos se toman muy en serio lo que es el flamenco, lo que es nuestra cultura. Y, bueno, pues, de la peña flamenca, pues, agradecerlo eternamente y pedir que sigan apoyando nuestra cultura. Así será. Bueno, yo, en primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de Andúja y a la peña flamenca por proponerme para este gazpacho. Y, bueno, ya hace unos años que no vengo y la verdad que tengo que decir que es el escenario que más le temo, porque es el escenario de mi pueblo donde me han visto los principios y, pues, tengo una gran responsabilidad de que no quiero dejar a nadie con ganas. Y, bueno, espero dar lo mejor de mí y con muchas ganas de que llegue ya el día, que estamos preparados. Invitar a todo el mundo a que disfrute de esta edición 37 del gazpacho flamenco y nos vemos el próximo 15 de septiembre. Me he olvidado decir que las guitarras que vienen con Antonio Reyes es José del Tomate, hijo de Tomatito, y a la Fabi le va a acompañar Curro Carrasco y a las Palmas Juan Grande y Zambullo. Había tenido ahí un lazo y yo creo que es importante que sepamos las guitarras que vienen. La guitarra que acompañará a Sebastián Milcher probablemente sea Miguel Salado, una gran guitarra jerezana y, bueno, esperemos que, pues, que disfrutemos todo el flamenco, del buen flamenco que vamos a tener el día 15 de septiembre.